Más rápida y mucho más experimentada y va por la cuerda que es Jaini, posición de pato, tanque de oxígeno a tope Lista, abierta la pista, está saliendo Jaini Magda que va, Magda que va para la segunda posición No se dejó quitar la cuerda de carrera, la tiene, mira por encima del hombro Jaini Pájaro Ahí acelera, allá va a acelerar, mire Ahí empieza a acelerar, le rinde mucho, viene flotando, no patina, parece flotar Jaini Pájaro Aprieta desde atrás Magda, van a salir sobre el segundo codo Aquí está Magda, está Jaini, Jaini Pájaro, a ver la que más alto va a volar, la que más alto voló La que más alto voló, se llama Jaini Pájaro, medalla de oro, plata para Magda Espectacular remate para Jaini Carmela Pájaro de Bolívar Desde Cartagena, segundo lugar para la señorita Magda Juliana Garcés A ver, y la team llevaba, ¿qué número la team? En el fotofinish, Lucho, María Teams, en el fotofinish, ganó por poco, sí señor Debe ganar la 2-16, la medalla de oro María Team, no, pero no me parece Se quedó huepa Pájaro, Teams y Garcés A mí me parece que la Garcés fue segundo ¡Gracias!